Por la lejana montaña La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte El jinete con dos jinetes Yo diría con uno y medio no más, Gloria Porque tú si andas a caballo Tienes tu hermano ahí que es campeón chileno Sí, pero te voy a decir que ya se me había olvidado Un poco y yo creo que mañana vamos a estar medio doloridos Los caballitos saltan Bastante